El Partido Revolucionario Moderno Frisa, mesa, imagen, míralo Tanto Damino Medina como Luis Abinader Por eso ha logrado crear Ahora Luciano con la verdad en las manos Ahora Luciano es de Israel, es de Puerto Rico Buenas noches amigos televidentes, bienvenido a una entrega más de su programa Ahora Luciano Con la verdad en la mano de frente, con la verdad pero con altura La noche de hoy los bienes especiales en la grata compañía de Eddie Quiroz y Ángel de los Santos Buenas noches Eddie Buenas noches damas y caballeros, amigos televidentes de este espacio líder de Puerto Plata Ahora Luciano Señores tenemos una serie de temas interesantes, cuantas noticias Pero sobre todo queremos que ustedes puedan disfrutar Y verdad, esa es su opinión de lo que está pasando en Puerto Plata Sobre todo hay algunas noticias Vamos a darle alguna pequeña pesquisa para que ustedes tengan idea Rueda de prensa en Costámbar Sobre el asunto de los regidores Número extranjero y financiera morale Caso Sosuba ¿A quién le cantaron 30? 10 y 5 años de prisión el día de hoy ¿Cómo va la carretera Puerto Plata Sosuba? ¿La van a hacer o no la van a hacer? Puerto Plata Navarrete Puerto Plata Navarrete Sí, sí Dame de bien para allá Otros temitas señores Dale al otro Mientras aquí Migración quiere perseguir los turistas Y quiere perseguir extranjeros de otras nacionalidades Ya sean venezolanos que no venían aquí Que por una crisis están nuestros hermanos venezolanos Algunos de nuestros hermanos, hermanas venezolanas El cual tenemos una deuda histórica con ellos Los haitianos aquí andan Señores Inmigración no hace nada Es un gran negocio El asunto de los haitianos del tráfico Y desde todo es un gran negocio Los haitianos son intocables Estamos llenos de haitianos El propio alcalde de Santiago denunció Que hay documentos falsos Que andan con documentos falsos Ahora venimos con eso Y nos emociones Son algunos temas Es alguno de los temas Fíjate Uno de los padres de las jóvenes Que andan en las redes sociales Fue entrevistado el día de hoy ¿Qué dijo? El abogado de una de las jóvenes De ese problemita que anda por ahí con el italiano ¿Qué declaró el abogado? ¿Cuáles fueron esos contratos que se firmaron? También lo vamos a presentar aquí en pantalla Los contratos señores Así que el día de hoy estamos calientes Leo Vámonos de inmediato con las ruedas de prensa De la persona de Costamba A ver qué fue lo que declararon En esas ruedas de prensa Adelante señor director Bien Esa es una rueda de prensa A la que convocó la directiva De la asociación de propietarios de Costamba Si tenemos el audio Desde que tengamos audio Leo Por favor Para que de inmediato Entremos a escuchar Qué fue lo que se sucedió allí Con relación a este tema ¿Apoyaron o no La asociación de propietarios Esta iniciativa Que tenían los regidores ¿Estuvieron de acuerdo? Vámonos con el audio por favor La rueda de prensa Simplemente tiene un motivo Y es el rechazo absoluto De la resolución Que emitió la sala capitular Del ayuntamiento municipal Queremos estar claros en esto Costamba Sí tiene dolientes Costamba Tiene una comunidad unida A la cual se opone rotundamente A esa resolución Como le dijo el señor Polanco Aquí están nuestros representantes legales Cada uno de nosotros Vamos a hablar Y yo que soy el asesor externo De Costa de Amar SRL La desarrolladora De este proyecto Desde sus inicios Les quiero comunicar a ustedes Que realmente El grupo panameño Se opone a cualquier tipo De resolución en la playa La playa es de los residentes De Costamba Y de las personas Que quieran venir a disfrutar De ellas Nos oponemos rotundamente A esto Casualmente Ayer se le entregó A la sala capitular Esta comunicación De la cual Le vamos a dar copia A cada uno de ustedes Porque de aquí Pueden sacar ustedes Su nota de prensa Para que estemos todos En la misma Vamos a decir Alineamiento Como también Nos sorprende Donde nos oponemos En esta comunicación A lo que yo acabo de mencionar Como también En el periódico del faro Del día de hoy Salen Esto No tiene firma De quien lo hizo De quien Cuál fue el periodista Que escribió esto Pero realmente Esto no es así Costamba Si tiene doble Costamba Se ha manejado Solo Con recursos propios De los mismos Vendedores de la playa Con la comunidad De la APC Que ha mantenido La seguridad Y nosotros Como desarrolladores Lo que hemos podido aportar Hemos aportado Quiero dejar claro También Que en ningún momento Aquí se nos acercó Nadie De la sala capitular Ningún regidor Ni nadie A decirnos Que Costamba Se iba a privatizar La playa Por ende Nosotros No aceptamos Ni vamos a entrar En ningún tipo De negociación Con esa resolución Son mis palabras Gracias El presidente Buenos días Pueblo de Puerto Plata Buenos días Comunicadores Buenos días Las instituciones Que integran Esta rueda De prensa Gracias a Dios Estamos acá Para expresar Lo que es El rechazo Total De la resolución Emitida Por la sala capitular Y el bloque El bloque de regidores Del ayuntamiento De Puerto Plata Muy bien Como no existe Contrato No existe Contrato Ni existe Duración Nosotros Debidamente Como tenemos Nuestros Asesores Legales Indiscutiblemente Eso Creo yo Que tiene que Cadecer De fondo De manera Que nosotros Rechazamos Unánimemente Lo que es La resolución Del bloque de regidores Y nosotros Entendemos Como vendedores Y como Fogadores De lo que es Desarrollo De la playa Conjuntamente Con las demás Instituciones La unidad La unidad Entre todos Los sectores Que componen Lo que El escenario De Costamba Costamba No está sola Costamba Su área De playa No va a ser Comercializada Por personas En particular Es una área De playa Para el disfrute De los extranjeros Y del nacional De manera Que nosotros Le hacemos Incapié A eso A ese Bloque de regidores Del ayuntamiento Municipal Que como Aprobaron Esa resolución También Les aprueben Esa resolución Para bien De todo Y en beneficio De Puerto Plata Muy bien Incesión De propietaria De Costamba Desde un principio No fue consultada Bajo Bajo Ninguna circunstancia Por el ayuntamiento Ni mucho menos Nosotros Como personas O como entidad Que regula O sea La parte De seguridad Y de mantenimiento De las áreas De Costamba Por ende Nos oponemos Totalmente Y rotundamente A la decisión Tomada por el ayuntamiento Unilateralmente De seguir así Nosotros tomaremos Todas nuestras acciones Legales Hasta donde Tengamos que llegar Porque la idea Es defender Lo que corresponde A cada quien En Costamba Solo quería decir eso Para que vean Que todos estamos De acuerdo Y alineados Bajo una misma situación Gracias Muchas gracias ¿Su nombre? Luis Brogay Guzmán Es presidenta De junta De vecinos De Costamba Nosotros también Nos adherimos A ese Sentir De los Representantes De los mangos De los servidores De la playa Y de la asociación De propietarios Si efectivamente Nosotros estamos Conteste con eso Porque no aceptamos Bajo ningún concepto Como comunitarios Esa resolución Esa decisión Que ha tomado La sala capitular En ese sentido O sea que Reiteramos una vez más Que como comunitarios Nos oponemos Porque como dijo El señor Que forma parte El señor Papito De la comisión Que supuestamente Vino al proyecto Pero no sabemos Con quien Él se reunió Porque a nosotros Como comunitarios Tampoco Nos tomó en cuenta Para tomar esa decisión Muchas gracias Usted es amigo De estas instituciones Que hacen presencia En este escenario Somos asesor Del ayuntamiento No jurídico Sino en el orden general Si nos hubieran consultado Esos regidores Que se aventuraron A este tipo de decisión Este hecho No se estuviera viviendo Estas perturbaciones No estuvieran pasando Costamba Entonces entiendo Que en democracia Hay que tratar De consultar A la gente Que piensa Que desea Que anhela Antes de imponer Las decisiones Lo dije ayer En la sala capitular Creo que El parqueo De la playa Tiene que ser Normado Regularizado Organizado Pero jamás En la vida Venir desde fuera A imponerle Cuestiones Y decisiones A estas entidades Que hacen vidas acá De manera que El síndico Me planteó La misma actitud Que tengo yo De que no está De acuerdo Con ese tipo De imposición Eso es Muy bien Muy bien Nosotros Le damos la firmeza De que eso Tiene que ser Rediscutido Realizado Y si no hay La nuez De estas entidades Revocada Definitivamente La resolución Así como las leyes Se enmiendan Se modifican Y se derogan Así también Las resoluciones Unipales Cuando hay errores O cuando hay oposición Rabiosa De las entidades Con razón Lo expresan Sencillamente Deben ser revocadas Al final Se gobierna con el pueblo Y si el pueblo Rechaza algo ¿Por qué imponérselo De manera atacante? En nuestra posición Gracias Agradeciendo nuevamente Su presencia Tulio Martínez Abogado Miembro Del Estado Legal De Los Mangos Y la empresa Costa de Ambra Uno Cuando presencia Este tipo De acontecimientos Solo uno Le queda decir Que vivimos En un país insólito Ya todos lo sabemos Ustedes han escuchado Reiteradas veces La mencionada resolución Fíjense que ni nombre Ni número Se le ha indicado Porque es que Se desconoce La resolución Esto se enteró Gracias a la labor Diligente De la señora Guzmán De la Junta de Vecinos De Costa Que haciendo Sus diligencias Propias Y partículas Que va todas las semanas Al ayuntamiento Se enteren Los pasillos Del ayuntamiento De la existencia De esta resolución Así es que se conoce Señores Es decir Miren como se traman Los negocios En nuestro país Todo lo que ha Acontecido Que lo conocemos De oído Porque el ayuntamiento El consejo municipal No nos ha prestado La resolución No sé por qué No resiste El más mínimo Análisis jurídico Es decir Lo primero Como dijo El doctor Quisóstomo Cariñosamente El querido Porque lo queremos todos Esto A los interesados Que somos todas Las instituciones Que aquí Tienen cada uno Una cabeza No se le ha consultado A los propietarios Se quiere hacer Un negocio De un entorno Que surgió Por iniciativa Privada Costamba Es lo que es Por el interés Y el grano de arena De todos los aquí presentes Y sus allegados Sus familiares No es verdad Que el ayuntamiento O quien sea Porque tarde o temprano Se va a revelar El nombre y apellido De las personas Interesadas en esto Van a hacer Este tipo de iniciativas Sin consultarnos Esto es una democracia Y Costa de Ambar Por las vías legales Y todos aquí presentes Cuando digo Costa de Ambar No me refiero a la empresa Sino al proyecto completo Exactamente Vamos a emprender Todas las acciones Que la ley pone A nuestra disposición Para defender A los habitantes Y los que sufren Los orientes De Costa de Ambar Mucho espacio Abogado De la asociación De propietarios De Costamba Como ya han escuchado Las instituciones Que hacen vida En Costamba Y sus propietarios Están rotundamente Opuestos A la resolución Que ha emitido La sala capitular Del ayuntamiento Y esto por razones Como ustedes han escuchado Costamba Si tiene oriente Costamba Si tiene un manejo Adecuado De toda Sus facilidades De playa De áreas Comunes Y Nos hemos compuesto Le hemos ya Notificado A la sala capitular Nuestra oposición Y yo creo Que ellos van A revocar De manera unilateral De la misma forma Que lo hicieron Esa resolución Porque de lo contrario Entonces Por las vías legales Nosotros haremos Todo lo que esté En nuestro alcance De manera inmediata De manera inmediata Es decir Ahora mismo estamos preparando Un consejo de abogados Tanto de APC Como de la junta De vecinos Como de la asociación De vendedores De la playa Así como de los mangos A los fines de unirnos Y preparar Los medios Correspondientes Pero como le digo Me parece Me parece Estoy casi seguro Que la sala capitular Va a revocar Va a revocar Esa resolución Fíjense una cosa La compañía Que ha sido beneficiada Da risa a esto Ayer me la mandaron Por correo Bien amigos Televidentes Pudieron ver Ahí todos Cuál fue el resultado De todo lo que Significa Costamba La asociación De vendedores La asociación De propietarios La junta De vecinos De Costamba O sea Todo lo que Pernunta Y vive en Costamba No estuvo de acuerdo Con una decisión De esa naturaleza Cabe señalar Cabe señalar Que el doctor Alfonso Crisóstomo Como consultor jurídico Del ayuntamiento De Puerto Plata Asesor O asesor legal Si el consultor Asesor es lo mismo Asesora Se le consulta Pero parece Que de acuerdo A lo que el señaló No se le consultó Previo a tomar Esta decisión Por otro lado Señores Como Se iban a hacer Con los propietarios De Costamba Cuando le diera deseo De ir a la playa Y parar su vehículo Ahí le iban a cobrar Por vivir en su entorno Un parqueo Es que no se pensó En nada Sencillamente Se tomó una decisión Con la cual Manifestó El doctor Alfonso Crisóstomo Como Asesor Del ayuntamiento De Puerto Plata Que Walter Musa Maireles No está de acuerdo Con esa decisión Que no tuvo Nada que ver Con eso Y que no está De acuerdo Con ella En hora buena Para que los puertoplateños Se enteren Y los amigos Televidentes De que Walter Musa No tuvo Nada que ver Con eso Adelante Si nos alegramos Mucho Que así sea Porque ciertamente Esto creó Una gran preocupación Con Puerto Plata Un gran revuelo Y que el alcalde Cuide Cuide su imagen Verdad Y los regidores Que no sean Un sello Gomígrafo Porque Yo creo que Walter Hay que reconocerle Que ha hecho Un gran trabajo En muchos aspectos Walter Y está trabajando Y está trabajando Mira me alegra Está bacheando Está resolviendo Está resolviendo Yo había hecho Una denuncia Como siempre Por cierto Por las redes sociales Y alentrada Los reyes Bacheó Está Sí Bacheando también Yo había hecho La denuncia También Lo arregló Por arreglar Ahí para Cristo Rey Luego de Digo de la parte Para la parte alta De la ciudad Que se entra Torrealta Toda esa parte Por ahí La inver barrera Entre otras Eso lo destacamos De la alcalde Walter Musa Pero también le decimos A la alcalde Que se cuide De este tipo de cosas Señores vamos a otros temas Entre los temas Que tenemos Tenemos también La ampliación A cuatro carriles De la carretera Puerto Plata Navarrete Eso es buena noticia Para un viernes Fin de semana Señores Se está trabajando Leo por ahí Tiene la imagen Que se la va a poner Y esa autopista Señores Que tanto estamos Esperando Los puertoplateños Va a ser fundamental Para el desarrollo De Puerto Plata Gracias a Dios Este Todos los gobiernos Lo habían prometido Pero solo Danilo Medina Le ha dado Si Danilo Medina Fue capaz Por eso yo señalaba Eh Edi Ahí están las imágenes Y amigos Televidente Que si Danilo Medina Fue capaz De entrarle a la barquita Yo sabía Que el presidente Danilo Medina Le iba a entrar A esta carretera Que son Dos o tres kilómetros Que existen Desde Puerto Plata Hasta Navarrete Fíjense ahí Ya lo trabajo Como van señores Eso es de Navarrete Hacia acá ¿Verdad? Después del túnel Si hay varios tramos Se está trabajando Y lo importante Señores Que se trabaje Claro No es una obra Que cuesta dos pesos Hay que ser honestos Las carreteras son costosas Más en una provincia Como nosotros De característica De relieve montañoso Donde hay montaña Donde hay ríos Donde hay puentes Es costosa Es costosa Pero lo importante Es que se está trabajando Y de hecho Ahora si Danilo Medina Nos respetó Edi Quiroz Y amigos televidentes Si él nos respetó La barquita Que ahí había que tener Pecho grande Para meterse En ese desastre humano Que había ahí En ese hacinamiento Y ese presidente Tuvo el pecho De meterse ahí Entonces Yo creo Que aún así Esto es una carreterita Para el presidente Danilo Medina Y desde ya Las gracias Y esperemos que él Le dé seguimiento A esos trabajos De Puerto Plata Porque aquí En este pueblo Danilo Medina Fue bien votado Es una persona Muy querida Este pueblo Lo acoge como hijo Que sigue haciendo cosas Por Puerto Plata Que todas las generaciones De puertoplateños Se la vamos a agradecer Y que la merecemos La merecemos Ángel Y aportamos al fisco Somos una provincia Que históricamente Hemos hecho muchos aportes Al fisco Pero somos también Señores Una de las provincias Más pobladas del país Señores Somos la sexta provincia Después de La provincia de Santo Domingo Que es la más poblada Del Distrito Nacional Santiago San Cristóbal Y La Vega Va a Puerto Plata Que vamos casi junto Con San Francisco Pero nosotros Le llevamos población Y merecemos esa carretera Y la necesitamos Porque es para Fundamental Para nuestro desarrollo Porque el turismo No solamente viene Por vía aérea O marítima También hay un turismo Leo Le pude quitar el letrero Para que se vean bien Las fotos Por favor Gracias Hay un turismo interno También señores Que viene desde Santiago La Vega No maravilloso La propia capital Y si no podemos comunicar Señores Las comunicaciones Son desarrollo Así que de ese punto de vista También hay que destacar Que se pasaron las imágenes Ayer en esta noticia Que una comisión De empresarios de aquí Y de legisladores Estuvieron allá Este Conjuntamente Para pedir Esta La ampliación Y las comunicaciones De las provincias Puerto Plata Y Santiago Ahí estuvieron Recibiendo Julio César Valentín De Santiago Tenemos imágenes Hay imágenes Yo tengo imágenes Por ahí Pero yo creo Que se pasaron ayer Pero está bien Estuvo José Ignacio Paliza Estuvo La diputada Iván Estuvo Juan Carlos Quiñones Estuvo también El diputado Félix Castillo O sea Que hay una Y la Cámara de Comercio De Puerto Plata Estuvo El presidente De la Cámara de Comercio De Puerto Plata Pero también estuvo El doctor El doctor Redondo Que es también Del club Del turístico Entre otras personalidades O sea Que hay un empuje Señores Bueno Enhorabuena Por fin Puerto Plata Se está uniendo Siempre dije Edi Aquí en este programa Que estamos con Luciano Ya hace más de un año Desde que inicié acá Y en otro programa Que estuve Por más de 12 años Siempre hacía ese llamado A que los puertoplateños Todos los sectores De Puerto Plata Los sectores pujantes De este pueblo Los sectores políticos Sin color de bandera ¿Verdad? Sin barrio Sin lugar Sin estatus Unidos como uno solo Para lograr Que nuestro maravilloso pueblo Donde nacimos La gran mayoría Donde Acogimos A la gran mayoría De personas Que por el Atraídos por los trabajos Vinieron a Puerto Plata Se casaron aquí Tienen hijos Y ya sus hijos Son puertoplateños De nacimiento Esos puertoplateños Todos Por eso demográficamente Hemos crecido tanto Puerto Plata Tiene que desarrollarse Aún más Tenemos las condiciones Luego de que La zona central O que es la cabecera De provincia Se desarrolle Edi Entonces vamos a luchar Para que Luperón Para que Sosúa Para que Cabarete Toda esa zona Se desarrolle Y yo estoy seguro Que aquí vamos a tener Un pequeño Miami Tenemos condiciones Es decir que tenemos La imagen ahí Que si leo Que la puede subir De la entrega A los legisladores De Santana y Puerto Plata Del documento Donde está presente La Cámara de Comercio Donde están los legisladores De la provincia Todos Juan Medina Todos están Precisamente pidiendo eso ¿Verdad? La ampliación De la carretera A cuatro carriles Que se repare también La carretera Luperón La carretera turística O sea que ahí está Esa imagen Donde tenemos Nuestros legisladores Junto con Julio César Valentín Senador de Santiago Y era pues Destacando ¿Verdad? Que hay un esfuerzo De hoy a Félix Castillo ¿No? Sí, Félix Castillo Está Juan Medina Está Juan Carlos Quiñones Está José Ignacio Paliza Senador de la provincia Está también la diputada Ivania Rivera Ivania La diputada joven Ivania Rivera Sí Y también El diputado El senador de Santiago Julio César Valentín Que ama a este pueblo De Puerto Plata Julio César Un abrazo para él Así es Así es O sea que En ese sentido Yo creo que es positiva Y bueno Que el Leona ya puede poner la foto Pero yo creo que este tema Lo va a gustar Vamos a seguir con No, Eddie Vámonos Vámonos a unos consejos comerciales Eddie Porque tenemos compromiso Ángel de los Santos Y Eddie Quiroz Volverán en breve Con toda esa noticia Nueva que tenemos por ahí Es importante No le cambie Que en breve regresamos Música 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 Bien amigos televidentes Estamos de vuelta con su programa Ahora Luciano Con la verdad en la mano De frente con la verdad Pero con altura Esta noche le acompañan Eddie Quiroz y Ángel de los Santos Con mucho gusto Mañana Nuestro compañero y director Luciano Vázquez Estará en la Z A partir de 8 A 11 de la mañana Así que Ya ustedes saben Sintonicen al pequeño gigante De la comunicación Vámonos de inmediato En la Z Creciendo Creciendo en Teleunión También está por allá Música 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 Declaro a los señores A Frank Zorichetti Y María Geraldine de la Rosa Música 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 En los artículos 295, 296, 297, 298, 148, 150, 151, 265 y 266 del Pódigo Penal Dominicano. En los artículos falsos y asociación de maricholes, Lewis, Frank y Frank Werner Werner. Ha sido aprobada la acusación, más allá de toda duda, razonable. Declara al señor Eduardo Gensin Quiroz, culpable de violentar los artículos 150, 151, 265 y 266. Del Pódigo Penal Dominicano, que tipifican y sancionan las infracciones de uso de documentos falsos y asociación de malhechores. En perjuicio de los señores Brentenol Lewis y Frank Werner Werner, por haber sido aprobada la acusación, más allá de toda duda, razonable, conforme con las disposiciones contenidas en el artículo 338 del Pódigo Procesal Penal Dominicano. Tercero, condena al señor Frank Sorichetti a cumplir la pena de 30 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito de la Vida. Y a la señora María Gerardín de la Rosa, a cumplir la pena de 10 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Fe y Mujeres de la Ciudad de Santiago. Todo ello en virtud de las disposiciones de los artículos 302 y 339 del Pódigo Procesal Penal. Tercero, condena al señor Eduardo Mín Sinfiloso a cumplir la pena de 5 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Prado. En virtud de las disposiciones de los artículos 266 del Pódigo Penal y 339 del Pódigo Procesal Penal Dominicano. Y reciben a los imputados, Frank Sorichetti y María Gerardín de la Rosa, del Pago de las Costas Penales del Proceso. Por... Y... Evidente, ahí pudimos ver, ¿verdad? El primer tribunal colegiado, para refrescarle la memoria a todos aquellos amigos televidentes que venían dándole seguimiento a ese proceso. El primer tribunal colegiado de esta ciudad dictó sentencia condenatoria de 30 años para Frank Sorichetti, 10 años para María Gerardín de la Rosa Batista y 5 años para Eduardo Hensen, a quien se le imputaba ese asociado para darle muerte y depojar de sus bienes al nacional estadounidense Brent Renaud Lewis, a quien decuartizaron según la acusación que reposaba en la fiscalía y cuya acusación fue conocida por este tribunal. Los jueces que integran el tribunal colegiado impusieron la pena de 30 años de prisión contra Frank Sorichetti y las personas que acabamos de mencionar, 10 y 5, ¿verdad? Por haberle dado muerte a este estadounidense. Una muerte horrenda. ¡Horrenda! Que conmocionó a Puerto Plata. Vamos a darle audio a Frank Sorichetti. Primera vez en todo el mundial. No más, gracias. ¿Apelación? ¿Apelación? No me importa. No voy a comer nada hasta el muerto porque protesta. Mi familia, con él, creyente en los Estados Unidos, 20 millones de dólares por proceso corrupto, falso, post-documento. No hay testigo. No hay arma. No hay prueba. No hay nada. No hay nada. Ok. ¿Este sí me ha reído esta sentencia? ¿Está conforme con ella? No. ¿No está conforme con esa sentencia? No. No, yo no quiero penar muchas gracias. Está observatido. A los imputados, obviamente que los jueces entendieron de algún modo que hubo pruebas suficientes para dictaminar una sentencia como esta. Esos mismos jueces, cuando han entendido, pues, que un imputado, hemos tenido casos aquí del extranjero que mataron a los que ellos entendieron que no hubo pruebas suficientes y pusieron al enfermero y al otro muchacho en libertad. Es decir, que sea un tribunal que si no le llevan pruebas, no condena a nadie. No condena a nadie. Si le llevaron pruebas y ese tribunal se edificó y entendió que hay pruebas suficientes para entender que una persona, quien sea y de donde sea, cometió un hecho que es como debe ser la justicia. Ciega, sorda y muda, pues, le condena. Es penoso que a veces hay personas que se ven involucradas. Entonces, lo que hay que hacer ahora es... Todo por dinero, amigo Eddie Quiroz. Tú sabes que cuando hay indicios y se tienen, hay implicaciones que indican que la víctima es culpable, deberán meterlo preso. Y cuando no lo sabes, ¿por qué? Que los acusados o imputados son culpables. No, hasta ser inteligente y cuando él la apruebe ya y tú no vas preso. O sea, yo no estoy de acuerdo con este Código Penal, que lo hay oblandengue. No, viene un Código Penal fuerte ahora. Claro, y después que este Código Penal, aquí los crímenes se han multiplicado, señores. Y aquí la justicia, yo lo siento, pero el delincuente sale tan fácil. Aquí el hombre serio y la mujer serio, lamentablemente, yo tengo que hacerle una crítica a la justicia, cualquier problemita se te vuelve difícil. Y tú caes preso un hombre serio y una mujer serio, que no tenga cosas y todo se le complica. Sin embargo, los delincuentes, señores, tienen una facilidad, hay que probarles muchísimas cosas y de todo eso, señores. Realmente, ojalá que el nuevo Código Penal, que venga, que está parado por el problema del aborto, pueda venir más fuerte, se fortalece un poco. Un poco. Y que los jueces, por Dios, contribuyan un poquito más. Que cuando ellos ven, ya, como que hay indicios que digan, sí, que era por los cuartos, que era porque eran los colegios que se asociaron. Que les metan sus años, que les metan sus años. Mira, Edi, ahora viene el Código Penal, el anteproyecto que está parado, el nuevo Código Penal, el dominicano, trae lo que es el cúmulo de pena. Entonces, el máximo son 60 años. No es blandenguernos, como tú dices. El que viene. 60 años son 60 años. El que viene, y ojalá se aplique. Hasta trae consecuencias un poco más profundas, como es cuando tú asusas, cuando tú empujas a alguien a cometer un hecho delictivo, usted es coautor. O sea, yo lo veo bien. Cuando usted enchincha, para que no peleen, cuando usted se mete en la vida de una pareja y le dice a uno, mira, la mujer tú ya está allí bebiendo, y está bajando, y va y la matan. Usted se fuñó. Si hay manera de probar eso, que usted fue quien le contó, y se metió en eso, y hizo que ese señor o esa señora hiriera o matase a alguien, pues ya usted será coautor de ese hecho. Yo lo veo muy bien, porque aquí acostumbramos por cultura a tener la lengua muy viperina y hasta meternos en lo que no nos importa y no atendemos nuestra propia vida. Pero el código penal que viene trae lo que es el cúmulo de pena, esto significa, señores, porque los amigos televidentes no son abogados, Eddie, debo siempre explicarle, el cúmulo de pena no es más que cuando usted comete un hecho delictivo, por ejemplo, en el caso del robo, usted se mete a la casa, ¿verdad? Ahora, usted violenta esa casa, hiere a alguien ahí dentro, entonces usted cometió varios hechos, como ocurre en Estados Unidos, violación de propiedad o de domicilio, robo y agresión. Entonces, sencillamente, señores, es una tontería, te hacen una suma de eso y te dan el fuetazo en el tecueso. Exactamente. Cosa esta que puede acumular, tiene un máximo de 60 añitos. O sea que, lo que están delinquiendo, cuando ese código penal nuevo entra en vigencia, que se agarren los pantalones, porque hay que le cantan 60 años. Eso es lo que esperamos. Y tiene 40, son 100. Eso es lo que esperamos. Si tiene 30, son 90. Eso es lo que esperamos. Señores, como el tiempo es corto y hay tantos temas interesantes, vamos a tratar el tema, señores, un tema migratorio que está caliente. Si leo, tiene las imágenes por ahí, señores. Es una preocupación, no solo en esta provincia, sino en el país, señores. La gran cantidad de nacionales haitianos que hay aquí, porque hay nacionales que están legales y que vienen a trabajar mucho. Pero también hay un gran negocio con el problema haitiano. Si leo, tiene la imagen de los turistas que agarraron los otros días en su suba. Esos turistas que, siendo turistas que vinieron aquí, fueron apresados en su suba. Sin embargo, lo detuvieron. Se dice que incluso pagaron 30 mil pesos. Hay una noticia que está por ahí, leo, si se puede, 30 mil pesos. Se pagó a algunos para que los soltaran. Sin embargo, y también, por ejemplo, aquí quieren, hay una persecución, por ejemplo, con otros extranjeros, con los venezolanos. Nunca habían venido aquí. Tenemos una duda histórica con Venezuela. Duarte se exhibió en Venezuela. Indudablemente también los dominicanos en los años 70 y 80 la migración fue masiva hacia Venezuela. Y había varios enteros dominicanos. Incluso hemos tenido una solidaridad con el petróleo, tanto el presidente, el ex presidente Carlos Andrés Pérez, como Chávez. Nos facilitaron programas de petróleo barato en la República Dominicana. Sin embargo, hoy nosotros estamos persiguiendo a los venezolanos y venezolanas, que son gente muy trabajadora. Déjame decirte. ¿Y quién lo está persiguiendo? Muy trabajadora, no, migración. Migración está incontrolada. Lo está persiguiendo, son gente que viene a trabajar muy decente, preparado, que nos aportan, nos aportan conocimiento, nos aportan tecnología. Han venido, sin embargo, aquí con el problema haitiano, no se ha hecho nada. El alcalde, Abel Martínez, denunció y presentó pruebas de que los ciudadanos haitianos tienen documentos falsos. Falsos documentos falsos de residencia falsa y cédula falsa. Y lo denunció y la Junta va a hacer una investigación profunda del tema. Sin embargo, entonces, migración quiere seguir persiguiendo a otros turistas y no dándole la cara al problema que tiene que dar el problema haitiano. Porque eso es un asunto de mucho dinero. Tú sabes que hay mucho dinero ahí en el tráfico de haitianos. Los otros días hubo un síndico que lo agarraron traficando a haitianos. Y hay mucha gente, hay un negocio con el tráfico de haitianos. ¿A quién lo quieren topar los haitianos? ¿No? ¿Prefieren buscarte por la vía un español, un extranjero? ¿Cuáles son esos sectores? Un turista, un venezolano, una venezolana que viene aquí y no te buscan el problema de la migración haitiana. Antes de que continúe, se hace obligatorio darle un saludo a todas estas personas, Eddie Quiroz, que nos están sintonizando en Facebook. William Vázquez Brito, un saludo para ti, William, por sintonizarnos. Francis Ramírez, Vilma Lantigua, Vilma Lantigua o Langua, Clara Guzmán, entre otros que están en sintonía con este programa. Así que para ello vaya que un saludo y sigan ahí sintonizados con todos nosotros. Tal y como señala Eddie, amigo televidente, la migración nosotros la vemos desde un punto de vista de que el propio Donald Trump está en desacuerdo. Pero también tenemos que ver que estar legal en un país está legal, sea cual sea ese país del mundo. Nuestro país tiene que organizarse con la migración de donde sea. Sea quien sea, tiene que andar legal. Yo estoy seguro que cuando a nosotros nos tocó emigrar como ciudadanos dominicanos a Venezuela, nosotros pues legalizamos nuestra estadía allá. Mira, hay dominicanos nuestros, ilegales en Chile, hay muchísimos, hay muchas. Ilegales, viste mucho allá. Claro que sí, yo estoy comunicado con el presidente de la Asociación de Chilenos allá, se llama Oscar Canelo. Mira, yo te voy a ser honesto, tenemos que enfocar las cosas con seriedad. Aquí el problema que hay que atacar es el problema haitiano. Es el problema porque aquí nosotros no tenemos muy pocos turistas los otros. Mira, pero además también los ayeros son los que despedan el país. Los ayeros son los que vienen a consumir, que las cámaras no se las dan a los dominicanos. Pero déjame decirte que los hospitales... Tienen grandes gastos, estamos claros en eso. No, se las están dando las haitianas, tienen preferencia las haitianas. Aquí en el hospital Angelita, la capital en el Altagracia, tienen preferencia. ¿Y por qué? Porque aquí hay ONG que están dando dinero y aquí hay dinero, se está cogiendo. El problema haitiano que es un negocio desde los empresarios que lo tienen ilegales, que le pagan. Y también con los organismos migratorios, con las fuerzas armadas que lo dejan pasar por la frontera, todo lo que trafican. Y es un problema aquí, que aquí hay demasiado privilegio con el tema haitiano. Porque, te voy a hacer una cosa, además el país tiene derecho, nosotros incluso la sociedad se está internizando, de que tú puedas contestar un poquito, oye bien, con venezolano, con colombiano, porque aquí nadie me te ha quedado nada. Entonces, te explico, por ejemplo, Estados Unidos le tuvo una preferencia a los cubanos. El cubano que llegaba a Estados Unidos, ya sea con el pie descalzo, pie mojado, pie seco, entraba a Estados Unidos, hubo una preferencia. Nosotros podemos aplicar eso con otros ciudadanos, darle facilidad. Claro que sí, se puede. Que no hay una gran cantidad de ciudadanos, pero tenemos que regular la migración haitiana. Entonces, lo peligroso es, yo sé que tú quieres ser justo, de que como nosotros queremos entonces justificar el problema, sigamos con el problema, de que todos los ciudadanos que estén aquí ilegales, pero el problema es haitiano, el problema de la migración masiva. Entonces, no estamos enfrentando el problema haitiano, y estamos persiguiendo a los venezolanos. Mire, yo conozco que hay varios venezolanos que están trabajando. No, yo lo sé también. Y aquí tienen el problema. Y muchísimos haitianos que trabajan. De que los haitianos trabajan todos. Fue a migración, para ponerse un ejemplo, ya voy a terminar, a pagar la residencia, el pago de la residencia cada tres meses. Y va a pagar los dos pagos, le dijeron, no, no queremos el pago, lo que te queremos es deportar. ¿A quién? A una venezolana. ¿Pero y por qué? Que están trabajando aquí, que son gente muy agradecida, muy limpia. No, pero si estaban pagando sus residencias. Pero no, entonces con los haitianos no se está haciendo eso. Entonces es una injusticia que se está haciendo aquí. No me digas. Con otros ciudadanos. Sin información, fíjate, Edi, uno de los espíritus de la constitución, que es la carta magna nuestra, que nos rige, sobre todo lo que es, lo que se desprende de ahí, que son las leyes, como las leyes migratorias, rigen cuáles son las reglas y las condiciones que hay que llenar para estar en nuestro país. Eso debe ser igual para todo el mundo. Como dije anteriormente, la ley debe tratar de un plano de igualdad. Los haitianos, no importa si hay de Haití o de donde sea. Yo entiendo, yo, si te hubiera encargado de eso. Todo el que esté ilegal aquí debe regularizarse. Eso es lo que yo creo. Ahora bien, si se, si migración sale a la calle, todo el que esté ilegal va a tener problemas. Porque es que está ilegal. Ahora, si el país, si el Estado entiende que debe darle preferencia, como tú quieras, a los venezolanos, que yo tampoco lo veo mal, no estoy diciendo que está mal, sino lo que debe ser desde el punto de vista legal, que debe ser un trato de igualdad. No importa que tengan los ojos verdes, azules, rubios. Si está ilegal, está ilegal. Pero que no es el problema, no es el problema, mira, no es el problema de que esté ilegal. Si los haitianos, no, porque hay muchos haitianos que están regularizados aquí. Oye, es el problema de la invasión pacífica. ¿Por qué Trump, Estados Unidos, tomó una decisión con México? Porque, señores, la gran migración ilegal que llega a Estados Unidos es mexicana. Entonces, hay que enfocar las cosas correctas. Si no, el gobierno... No, no, yo estoy de acuerdo. Si el gobierno no lo está diciendo así, se lo voy a decir al gobierno. El gobierno es un incapaz. Mira. Tenemos una política migratoria de incapacidad. Déjame decirte. Porque te puedo decir una cosa. Mira, en Panamá hay muchísimos dominicanos ilegales. Déjame decirte que en Guatemala hay muchísimos dominicanos ilegales. Ahora mismo, el embajador Elito Hernández consiguió un plan migratorio, regulatorio, con el presidente Jimmy Morales allá. Y, de hecho, ya a los dominicanos, ahora se les quitó la visa, que te pedían la visa, y también se va a hacer para Costa Rica. Lo está peleando el embajador. En el caso de Chile, te lo puedo mostrar, hay muchísimos dominicanos, pero no lo están deportando ilegales. No tienen las facilidades, están sufriendo ciertos maltratos, sí, pero no lo están deportando. Entonces, nosotros no podemos... Pero lo están maltratando. Pero está bien, pero tenemos que tener una representación diplomática. Nosotros aquí no maltratamos a nadie, ni a italianos, ni venezolanos, ni puertorriqueños, a nadie. No estamos maltratando, porque nosotros tenemos tres venezolanos. Lo que yo entiendo es que la ley debió aplicarse en términos de igualdad. Y el presidente Danilo Medina fue el único que se atrevió a enfrentar el problema haitiano. Es que no hay igualdad. Se hizo un plan de regularización ahora. Es que no hay igualdad, porque el problema es que estamos invadidos de un solo país. Ese país que hay que enfrentar. Nosotros estamos invadidos por la población haitiana, y esos son los otros. Porque nosotros nos estamos aiterizando. Mejor que vengan venezolanos y extranjeros para que la población se refina un poquito. Y no sigamos, no, porque nos estamos aiterizando. Tú casi pareces racista. No, no, no. No, yo soy nacionalista. Y estamos perdiendo la identidad nacional, porque las que te paren muchos muchachos aquí son las haitianas, no las dominicanas. Las dominicanas tienen un muchacho o dos. Es raro la dominicana que tenga tres hijos ya. Sin embargo, las haitianas vienen aquí. Están teniendo un hido como mucho. Un hido. Entonces las haitianas vienen aquí, te paren cuatro o cinco muchachos. Somos ratones, yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira cuál es la solución, Eddy. O del colombiano que no viene aquí a parir tanto muchacho. Mira, la solución es la siguiente, Eddy. Haití o cualquier otro país, el deber de inmigración es detener a todo aquel inmigrante que entienda que está ilegal. ¿Tú me entiendes? Si entiende que está ilegal, déme su papel. ¿Qué usted busca? ¿Qué usted está legal? No, yo no estoy legal. Deportado, no importa quién sea. A partir de ahí, el Estado... No es un problema de ilegal, sino que no agarren nada. Escúchame, no es un problema de ilegal, es un problema de una invasión. Oye, entonces, si ellos... Pero la única manera que tú lo sacas es deportándolo, Eddy. No estoy haciendo nada con los haitianos, que lo dejen así, que no agarren a nadie. No, 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 tienen que deportarlo. No, porque... Yo no estoy de acuerdo contigo en eso, que lo dejen así. Es que lo que está deportando, no solo los haitianos, lo que está deportando es el venezolano. Es al ciudadano colombiano, a otro que viene aquí, a un latinoamericano, y al haitiano no lo están deportando. Entonces, es preferible, mejor, que no deporten a nadie. Porque ellos no están deportando, aquí se está deportando. El venezolano, las venezolanas que vienen a trabajar. Las reglas, las reglas, las reglas deben cumplirse. A cabalidad. Es que no hay ninguna regla, no hay ninguna regla. Vámonos a los consejos comerciales y en breve volvemos con más de Ahora Luciano y este tema. No le cambien. Dime canado. No le cambien. No le cambien. No le cambien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.